Esto es los dilemas éticos del coronavirus en tres minutos. Los dilemas éticos en la medicina es algo normal y cotidiano, no es algo nuevo. Realmente a eso se enfrentan los médicos todos los días y sobre todo los especialistas que trabajan con pacientes que están en situación muy delicada, con enfermedades graves o incluso en fase terminal. Realmente tomar decisiones de vida o muerte, de a quién les salvan la vida o a quién no, realmente siempre es una situación a la que se enfrentan cotidianamente. Sobre todo en situaciones, por ejemplo, donde hay carencia de recursos, en situaciones de guerra. Actualmente estamos viviendo una verdadera guerra ante este virus epidémico. Lo grave ahora en el caso de México es el Consejo de Salubridad General sacó a la vista una guía bioética para resolverle a los médicos estos dilemas y darles caminos por donde dirigirse. Pero realmente debió haber sido consensada antes. Ni siquiera la consensó con la Comisión Nacional de Bioética, donde están los verdaderos expertos de toda la vida en este país sobre bioética y sobre estos dilemas. Por eso el doctor Manuel Ruiz de Chávez terminó renunciando hace unos días. Como director general, pues es entendible si no le hacen caso, si lo ignoran, y siendo él el máximo representante de la bioética en el país y el Consejo de Salubridad no lo considera, era obvio que tenía que renunciar. La misma Facultad de Medicina de la UNAM dijo que ellos no aceptaban esa guía de bioética, que no había sido consensada y que no los habían convocado como miembros con voz y voto dentro del Consejo de Salubridad a consensar esa guía de bioética, así es que también la rechazó. Muchos expertos no estaban de acuerdo, no están de acuerdo con ese documento formal que salió, sobre todo porque no debió haber sido publicado de esa manera, trayendo términos como que podrían los médicos decidir en situaciones difíciles como un volado o al azar. No podían estar esas palabras en un formato que es para todo público. Por eso generó gran debate, ha generado gran conflicto y por eso es que debería de tomarse decisiones más consensadas si el Consejo de Salubridad está considerando a su asamblea, a todos los que participan y deciden, no solo a los institutos de salud como el IMSS, el ISTE que ahí están, sino incluso al sector académico que no lo están tomando en cuenta, al sector privado que también debería de estar participando y a muchas otras instancias que no los están considerando dentro del Consejo. En realidad lo que está sucediendo con este equipo que toma las decisiones es que les está costando trabajo sumar.